Hasta el 2 de noviembre en el Pañuelito se llevará a cabo la Feria del Molinillo, esto con el objetivo de reafirmar la hermandad entre el municipio de Oaxaca de Juárez y el municipio de Rayón en el Estado de México. Con la participación de cinco artesanos en representación de la cooperativa municipal, la cual está integrada por 100 artesanos y artesanas, mostrarán la elaboración de esta artesanía, la cual a través de un trozo de madera se combina con el tradicional chocolate oaxaqueño. Cabe destacar que el pasado 15 de octubre, el municipio que encabeza Javier Villacaña Jiménez y el de Rayón, quien su presidente municipal es Erick Cedillo Hinojosa, firmaron el hermanamiento de las dos ciudades en el marco de los 140 años de la fundación de Rayón. Una gran cantidad de seres humanos vivimos de la madera y la idea con este convenio de hermanamiento es preservar nuestra identidad, nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestras artesanías. Y eso sin duda nos va a conllevar a poder preservar e impulsar el desarrollo económico que tanto hace falta para las familias mexicanas. ¿Qué otras actividades se van a estar realizando con este hermanamiento de las dos ciudades? Pues sobre todo es en el ámbito artesanal, comercial, actividades culturales, actividades artísticas, actividades deportivas, actividades de intercambio de casos de éxito entre municipios hermanos, considerado patrimonio cultural de la humanidad. Para mí la cultura oaxaqueña pues es vida, es color, es folclor, es tradición y es cultura. Es nuestro pueblo, nuestro hermano mayor y bueno, vamos a aprovechar toda esta vasta experiencia que tienen en políticas públicas, en políticas de gobierno y sobre todo en proyectos culturales para poderlos implementar en Rayón y pues reconstruir el tejido social porque yo creo que la comunidad la hacemos todos. ¿De qué fecha va a ser esta feria aquí en la ciudad? Se inaugura el día de hoy y va a estar hasta el día 2 de noviembre, en el cual fuimos invitados para que una representación de artesanas y artesanos de Rayón estuvieran aquí pues dándole vida. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.